¿Qué tal mis hermanos del YouTube? Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que el Señor nos da de poder compartir con ustedes hermanos, aleluya, una alabanza más. Y bueno, vamos a compartir con ustedes esta alabanza que se llama Mesacaste del Pango, ¿verdad? Es una alabanza muy bonita que, bueno, está tocada aquí, ¿verdad? La vamos a tocar al estilo de los hermanos Espinoza, ¿verdad? Y esperamos que sea de bendición con este canto, esta alabanza que queremos, ¿verdad? Y darles un saludo y darles las gracias a cada uno de ustedes hermanos por sus buenos comentarios, ¿verdad? Y el apoyo, ¿verdad? Y a nuestro canal. Les he dicho, no nos dedicamos a esto, ¿verdad? Pero también si Dios nos ha dado la oportunidad de compartir, estamos contentos de poder hacerlo. Y qué bueno que puede ser de bendición para sus vidas, mis hermanos. Este canto se llama Mesacaste del Pango. Vamos a oírlo y así lo vamos a estudiar. Mesacaste del Pango Muy bien, vamos a empezarlo entonces. Vamos a usar un acordeón de solo. El canto está autorizado o está cantado o tocado en el acordeón de solo originalmente. Empezamos en sextas. Para adentro. Muy bien, vamos a dividirlo en tres partes. La primera Aquí terminamos para adentro. Ok, perdón. Vamos a verlo una vez más en tres partes. La primera Esa es la primera. Primera parte Sí, aquí Segunda parte Tercera parte Tercera parte Para adentro Aquí voy a ir para adentro Para adentro Mire Aquí vamos a hacer Una serie de No son tripletes, son dobles Casi en todas las escalas Casi en todas las escalas van a ir dos veces Para adentro Entonces, la tercera parte Miren, aquí hace una pequeña pausa Allí Para de afuera Para adentro Miren Ok Uno para afuera Dos para adentro Dos para afuera Uno para afuera Y aquí nada más Y aquí nada más dos para adentro Perdón Todo para afuera Y nada más un golpe para afuera Y luego dos para adentro Y luego todos para afuera Ok, otra vez Un golpe para afuera nomás Ok, entonces así Ok, a ver Ok Entonces es así Cuando ya hace esto Ya viene para adentro Entonces así Una vez más Para adentro Ok, muy bien Esta es la única parte Un poquito más complicada hermanos A ver Una vez más Allí Y ya de allí vienen dos para adentro Dos para afuera Otra vez Vamos a ver Ok, muy bien Entonces allí Hermano Con esto estoy pensando En los hermanos principiantes Si usted ya tiene más práctica En el acordeón Pues va a ser fácil Verdad Esta parte Practica esto Para adentro Para afuera Si me entiende Ok, entonces Para adentro Ok, ahí está Muy bien Entonces una vez más Ok, aquí Vamos a ver Aquí para adentro Una escala Voy a usar Esta escala hermano Por ejemplo Aquí Eso es todo lo que voy a usar Bien Aquí una vez más Ok, entonces Voy a hacerlo más despacito Ok, aquí Ok Para adentro Para adentro ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Una vez más Para adentro Para adentro Muy bien Una vez más Todo el canto Hermano Para adentro Uno, dos, tres Para adentro Y ahí mismo Nos salimos para afuera Dejando los botones apresionados Ok Regresamos en sextas Igual Y luego hacemos Este tradicional ¿Si? Entonces El adorno Para adentro Todo completo Y luego Me sacaste Vamos a ver Aquí ¿No más? Me sacaste Del pango En que andaba Es todo Y tuviste Tuviste De mi alma Piedad Voy en camino Ok Y tuviste De mi alma Piedad Y luego Aquí viene En segunda Lo enseño Muy, muy, muy bonito Vamos a hacer un trino Aquí No, perdón Ok Pero hacemos trino Trino Así Y luego Se ve así Perdón Perdón Una vez más Aquí Es lo mismo Que hace aquí Se regresa ¿Verdad? Y tuviste De mi alma Piedad Bien Bien Hoy camino En tu senda Sagrada Primera Apartado De toda Maldad Ok Adorno Adorno En primera Ok Entonces Aquí es Para regresarnos De lo que es La primera estrofa Completa ¿Verdad? Entonces Aquí Aquí Ok 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 Entonces Aquí Ahí lo terminamos Nomás ¿Verdad? Entonces Y luego Sigue lo mismo Hermano He salido Del mundo En que nada Ok Este adorno He salido Del mundo En que nada Aquí lo hacemos Agregamos Agregamos Estas Sextas Atraído De buena Mismo Adorno Esos son Nada más Piconcitos Puede serlo Aquí O acá Abajo ¿Verdad? Nada más Ahí Son pequeños Mismo Adorno Ya lo aprendimos Ok Aquí Bien El mismo Música Creo que es Me trabe un poquito Bueno hermanos Ya para recapitular ¿Verdad? Este canto Entonces Tiene la introducción ¿Verdad? Música Esa es La música Completa ¿Verdad? Y luego viene el canto Me sacaste Del pango En que andaba Y tuviste De mi alma Piedad Música 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 Hoy camino En tu senda Sagrada Música Apartado De toda Música 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 Eso es todo Lo que lleva El canto Ya lleva Lo que es La terminación ¿Verdad? La terminación Va aquí Música Bien Terminación Música 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 Vamos a ver Vamos a ver Cómo la termina El hermano A ver Vamos a ver Música Bien Vamos a ver Música 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 Ahí está Bueno pues ahí quedó Esta alabanza hermanos Esperamos que sea de bendición Y pues ahí Verdad Hemos tratado de hacer Nuestra mejor parte Para poder subirla Y espero Verdad Que sea de su agrado Que sea de bendición Y que puedan aprendérsela Verdad Entonces Este canto No lleva tercera Lleva puro primera Y segunda Y nada más Lleva Lo que son Tres Adornos Arreglos Que es La música Este verdad Perdón Ese es uno Verdad Con la música Y luego Lleva el que El canto En segunda Este Y luego lleva Uno nada más En primera Perdón Y la terminación Bien mis hermanos Espero que sea de bendición Y que sea de su agrado Dios les bendiga